Nos encontramos aquí, en el Renuevo FES, en el municipio de San Juan Nuevo o Nuevo Parangaricutiro. Un municipio que dicen los que aquí viven ha sabido renacer de sus propias denizas y detonar un crecimiento debido al turismo religioso y forestal también. Vamos a platicar un momento con la presidenta municipal, Esther Ortiz Dimas. Presidenta, ¿cómo ha estado? Qué gusto verla. Igualmente, ya teníamos tiempo de vernos, pero aquí estamos. Dime qué se te ofrece. Pues platíquenos un poquito. Vemos que a pesar de Lorena, la tormenta, está muy animado el Renuevo FES. Claro que sí. Mira, el municipio de Nuevo Parangaricutiro siempre se ha caracterizado, pues ya ves la gente muy entusiasta, muy alegre y todo. Y más ahora que tenemos este magnoevento, porque para mí sí es un evento grande. Por primera vez se ha hecho lo que es la corunda más grande y sabrosa. ¿Cómo le ha ido en materia de turismo en verano? ¿Qué tal estuvo aquí? Perfecto. Mira, estoy muy agradecida con todos los turistas. Este año tuvimos demasiada gente. Gracias a Dios la pudimos atender y todo, pero no deja de venir la gente. Tú bien sabes, es un turístico, pues es religioso, porque vienen a ver al Señor de los Milagros. Tuvimos muchísima gente y aquí estamos. Les vuelvo a decir que estamos en un municipio 100% seguro. Son bienvenidos y se van a ir con un buen sabor de boca, porque, no sé, nuestro municipio es algo grande y maravilloso. Aquí los esperamos. Por lo que toca las próximas festividades que se van a desarrollar, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a poder disfrutar la gente? Mira, ya es costumbre que el 21, que es la octava, se viene lo que es el paseo con la imagen del Señor de los Milagros. Es un evento esperado por todos. Esperamos muchísima gente también. El turismo desde el 12 de septiembre todavía no se va, también para esperar esa festividad. ¿El concurso artesanal cuándo va a ser? ¿El sábado? Es el sábado, pues andale, aquí los esperamos y todo. Y ya luego les tengo una nueva sorpresa porque tenemos otro reto, pero ya en su momento se los digo. ¿Cuándo nos va a decir el sábado? El sábado se los digo. ¿Me lo prometo? Claro.